¡No me tiro! ¡No me tiro! ¡No me tiro! ¡Uy! ¡A Ricardo! ¿Hace ya? ¿Por qué no viene dentro de los comentarios? Buenas noches a todos, ven compartiendo por favor, han cambiado el tiempo, es más fresco, pues estaba bien, antes estaba bien. Maripaz, buenas tardes, noches, Merced, buenas tardes, noches, a todos los que vais entrando. Y compartiendo por favor, empezamos ya. José Manuel, Ruiz, buenas noches. Eba, Ruiz, buenas noches, Pablo, buenas noches a todos. María Docha, buenas noches. Y compartiendo por favor, empezamos ya mismo. Eba María, José Antonio, a todos los que vais entrando, muy buenas noches, Loli, buenas noches. Y compartiendo. Bueno, empezamos compañero. Sí. Es que hace mucho aire, sí. Bueno, presentamos ahí. Sí. ¿Se oye mucho aire? Con su... Buenas noches compañera. Buenas noches. ¿Se oye mucho aire? ¿Se oye mucho aire? Si no nos pasamos dentro. A unas malas. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Sí, se oye mucho aire. ¿Sí? No. ¿Sí? No. Sí, se oye bastante aire. Entonces, nos vamos para adentro. Vamos dentro y presentamos dentro, ¿vale? la intención era presentar aquí afuera ya ya buenas noches, con permiso buenas noches, con permiso presentamos aquí, ¿no? sí presentamos aquí y ya está buenas noches, José Antonio Loli vale, ya nos hemos pasado aquí dentro por lo menos que se pueda presentamos buenas noches, amigos del misterio hoy el grupo de Amas Perdidas CLM vuelve a una nueva investigación y nos encontramos en una estación abandonada de tren al cual aquí por lo que nos han contado hay un hombre llamado Julián y una mujer que fue encontrada muerta en esta estación de tren abandonada, según cuentan y que a partir de ahí esta estación que está maldita será verdad o no será verdad así que voy a presentar a mi compañero Ricardo buenas noches compañero buenas noches a Pedro buenas noches compañero bueno, como veis hoy venimos los tres las mujeres no han podido venir no han podido venir con su estado maldita así que queremos que se recupere y mi mujer pues de momento no va a poder venir durante una temporada durante una temporada ella tiene que hacer obligaciones en casa tenemos niños y por ahora por el momento no puede venir así que sin más que decir comenzamos en esta estación abandonada de tren comenzamos compañeros buenas noches compartimos vamos a poner detectores ¿no? vamos a poner detectores de aquí para allá Pedro cógetelo si quieres o Ricardo aquí sí aquí sí vamos a poner ahí en el jalón ese uno de luz ten cuidado que es que tanto el piso ¿arriba? sí siempre para arriba Pedro ahí mismo ahí también donde está Ricardo ponemos otro de luz vale ese se ha apagado vamos a ver si se apaga vamos Ricardo vente para acá por favor ponemos aquí las pines vamos a poner aquí espiribosa es que como está el terreno muy mal ¿sabes? ahí no ahí te va a poner es que está fatal para apoyarlo está mira se vuelve se dobla está fatal es que lo que quiero es ahí vale ya se han apagado los detectores lo que quiero es para que pues desactivar algún sensor lo que quiero es Buenas noches. Para estirar de este lugar, a través de la palabra de todos mis manos, podéis comunicaros con nosotros. Aquí hay un hombre llamado Julián. Aquí encontraron a una mujer muerta. Si estáis en la parte de arriba, podéis dar un golpe. Aquí hay un hombre llamado Julián. 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 Claro, no se hallo llamado Julián. o si queréis activarlos, si os apetece o queréis activarlos, os los hemos dejado ahí, para saber que es aquí. ¿Qué pasa? Dicen que se ve una luz. Está esta estación antigua, está la otra moderna ahí en otro lado, ¿sabes? A lo mejor viene el tubo de ahí. Ah, claro, la farola. ¿Se ve desde ahí la farola? ¿Se ve? No se ve, se ve a lo mejor el reflejo, pero bueno, ese es el reflejo de la farola de la estación nueva que hay allí, a lo otro lado de las vías. Buenas noches, ¿no queréis activar con los otros? Pero hemos venido por si les interesa duda, os queréis contar lo que os pasó aquí. Por favor, Ricardo, pon el de sonido allí. ¿Me está, Ricardo? Es una de foco nuevo, ¿eh? El de sonido, pon el de aquí a la puerta. Queremos saber dónde estáis en este momento. ¿Dónde os encontráis? ¿En qué zona de esta estación os encontráis? Sí. Tienen las fibras, ¿eh? En la otra se escucha, pero... En el otro modo se escucha más, pero... Pero también se... Sí, se acopla mucho. La otra, sí. Por aquí nos preguntan que si tenemos grupo de WhatsApp. No, no, no tenemos grupo. Teníamos grupo, pero lo quitamos. Porque luego había más rollo y lo tuvimos que quitar. Sí. Es que me gusta venir otro lado más. Es que si no vamos a sacar mucho, a lo mejor poniendo la biblioteca o... Sí, ahora... No te preocupes, compañera, si eso subimos arriba. Sí, vamos a subir arriba en eso. Está bien, está bien, está bien. No debes decirnos nada. Vamos a subir arriba ahora, pero... No vamos a subir por aquí en la moto. Estamos con las caderas. Ríjate un golpe y pisa arriba. Está un poco rápido un momento. El mojado, sí. Vamos a subir. ¡Morástico! ¡Morástico, adiós! ¡Morástico! ¡Morástico! Morástico! ¡Morástico! ¡Morástico, adiós! Ahora que hago una energía de un hombre o de una mujer, ¿podéis activar alguno de los sensores? Es que eso es como un pitido, no sé. Puede ser que estén andando. Puedo subir a la parte de arriba, a la parte de arriba. ¿Quieres cogete la fruta, Ricardo? Sí. Vamos a la parte de arriba si queréis. Sí, sí, coge los tres aparatos que quedan ya. No, pero esos no. Sí, esos no. Ese que hemos puesto ahí, Ricardo, podemos hacer una cosa. Ponerle la alarma ahora, ¿vale? Lo deja tal cual. Vale, me van a detectar a mí. Es que es un pasillo muy estrecho. Espera, que lo voy a sacar a Ricardo cambiándolo. Es que es un pasillo muy estrecho. Bueno, vamos para arriba. Sí, creo que tengo que acasar el tripodito. No, es que está muy inclinado. Es que está muy inclinada. Es que está inclinada en las caderas. Es que esta alcalde está... Pues no, esto está peor que la... Esto está muy mal, eh. A ver. Sí, hay mucha hierba aquí. Hay que tener mucho cuidado. Y esto aquí está en agujeros. Sí, esto se ha caído. Sí. Esto se ha caído. Sí. Hay que estar en un pendiente y todo esto. Cuidado los agujeros aquí Se ve que han estado aquí Llevándose bandosas o no lo sé Cuidado, eh, Pedreo Sobre todo el techo Está todo Espérate mientras cobro, como dice aquel Vale, Ricardo, ponlo ahí de luz O en el... Llevamos dos, ¿no? Pon uno en el pasillo, ¿sabes? Esta va a quedar ahí un día Ahí ¿Qué vas otro, verdad? Sí Es que esto no me fío aquí, ¿sabes? Mira cómo está todo esto Ya, ya, pero... A la mínima no vamos para abajo No, no pasa algo Vale, aquí nos vamos a quedar No nos vamos a mover más No sé, aquí nos vayamos a caer Y la liamos Vale Hay que apagar el director aquí Ahora estoy... Ese ponlo ahí, Ricardo Sí, ahí en esa puerta, en esta puerta Bueno, no se te cuida, Ricardo, ¿eh? Voy a poner aquí el aspiribot, a ver Lo voy a dejar así A ver si mientras apagan Vale, pero el aspiribot Se la pongo ¿Miguel? ¿Me entiendes, Miguel? ¿Cuántas centígrimas se encuentran ahí arriba? Así, en el azul Hemos venido, pues si quise ayuda ¿No queréis que os ayudemos? Sí, es como si hubieran llamado a mí Vale, aquí ya se ha apagado el paseo aquí Ahora falta este Aquí se ha apagado el detector de luces, ¿me queda? Polián, sigue estando aquí Polián, sigue estando aquí Y la mujer la mujer que encontramos aquí muerta arriman un poquito más no, no, tú no como que arrimes el altavoz para que se oiga mejor, ¿sabes? ¿le puede decir que le pasa a la mujer? no déjame pincho que lo pincho y luego como aquí lo apago a ver si ya pasa ¿qué ocurrió aquí? ¿le podéis comentar, por favor? ¿le qué es plegadito? ¿alcales? ¿habéis dicho mi nombre? ayer en la entrada del pasillo me dejaba un detector porque queréis encenderlo ¿y una mujer? ¿y él se ha cambiado? a la mujer que acaba de hablar ¿me puedes dar su nombre? ¿y él se ha cambiado? porque creo que no se apaga ¿por qué no se apaga el detector? ¿no queréis que os ayudemos? ¿puedes acercarte a nosotros? ¿puedes acercarte a nosotros? nosotros estamos ¿te puedes acercar, por favor? no me voy a hacer los daños ni hacer nada malo ¿me puedes acercar al aparato que tengo en mi mano? no tengas miedo no tengas miedo no tiene algo para que tenga mi compañero de mano no toca que está en el suelo que tiene la luz verde ¿hay algo aquí que os inspira a hablar con nosotros? ¿miguel? ¿miguel o sí? ¿qué os impide el que habléis con nosotros? si necesitáis ayuda podéis hacer de encender algún detector o de algún golpe hay una mujer es la que habla la mujer es un tren es un tren lo que viene ahora es un tren ahora me pregunté hasta que pase ¿qué es lo que viene? 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 Julián, ¿sigues estando aquí? ¿Es así como te llamas? ¿Es que habrá una mujer ahí? ¿Dónde estás? ¿En qué distancia de esta casa o esta estación que no estás? No hemos venido a molestaros. Julián, ¿eres tú la que me pide hablar? Queremos saber realmente qué ocurrió aquí. ¿ivo a los apretos que ya hemos dejado? Para saber que estáis aquí. ¿A qué no lo sabes, que estáis aquí? ¿A qué no lo sabes, que estáis aquí? A través de esta parte tenéis la oportunidad de hablar con nosotros, si queréis. Encontradnos qué se pierde aquí. O qué ocurrió. Si no ocurrió nada, con que me sentáis uno de los sensores que tenemos puestos, sabemos que no surgió nada y nos marchamos. ¿Queréis que bajemos abajo otra vez? ¿Os hacieron los ordenes 5? Es que no se oye bien. Porque no queréis hacer nada. Sí, vamos abajo y si vemos que eso, pues vamos a las naves. Venga, vale. Apágalo a las pedigones. Aquí, el que lo apague es el que... A ver, dice. Bágalo ahí. ¿Eso también? Y suave. Vale. Bajamos abajo. Si vemos que eso, pues si no, pues nos vamos a las naves, ¿vale? Claro. Por favor. Coge los aparatos, Pedro. Claro. Vale. ¿Deja apagar el atavoz? Vale, vale. Ten cuidado que está esto bastante mientras cobro. Ten cuidado, compañero. Ten cuidado. Ten cuidado. Aquí está esta habitación. No, 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 está jodida. Claro que está jodida. No podemos... Es que a lo mejor está usando toda la tecla, Pedro. ¿La visita apagao? Uh, esto está cada peor. Esto está peor. Vale, vale. Vamos a ir con el foco. Vale, esa ha detectado. ¿Se deja la cita al cual? Sí. Podemos seguir. A esa, ahí, en esta. O a... ¿Aquí hemos estado antes? Aquí, de allí, no. Como ha estado aquí, en esta. Vale, dale la vuelta al detector ese, Pedro. Vale. Vale, aquí, ¿no? En esta. Sí. Es que quiero ponerme así enfrente. Para que... Para que... Ay, jabonejes. Vale. Cuidado. Los cristales y todo. A ver si se ha apagado. Vale, se ha apagado. Nos hemos bajado aquí abajo. Ahora que estamos aquí abajo, si queréis interactuar con nosotros, podéis hacerlo a través de los aparatos que os acabamos de dejar abajo. Aquí. El caos lo tienes tú ahí, Cristiano. No, lo tengo yo. Ahora, ¿qué es Pedro? Voy a poner este en la azul aquí. Aquí. Ok. Y ya está. Si no es eso, pues cogemos y nos podemos ir a las naves, ¿sabes? No lo movemos mucho porque si no es polvo. Pon el aspiribos. Se ha apagado, ¿no? Está todo apagado, bueno. Sí, se ha apagado. Sí, sí, se ha apagado para todo. Si te diera una que yo me sentía, ya sé. ¿Qué pasa si era una metrisa? ¡Ah, un buen motor! Para ahí, pues, bueno. Buenas noches. Estamos hacia abajo otra vez. Podréis que senden algunos de los textores o pasar por el derecho. Lo habíamos dejado. Un golpe. Aquí en el suelo se me ha dejado unos aparatos por si queréis comunicaros con nosotros. A ver que estáis aquí, aquí con nosotros también. ¿Se dais cuenta la aspiribos suena como mitálgica? Si no queréis ir a de nosotros, nos ayudemos. Si no somos muy bienvenidos a este sitio. Si no somos muy bienvenidos, nos lo podéis hacer saber. Si no somos muy bienvenidos a la presencia de algunos de mis compañeros o de todos. Si no somos muy bienvenidos a la presencia de los textores o de todos. No necesitáis mucha ayuda. No necesitáis mucha ayuda. Nos vamos a marchar entonces. ¿Estáis aquí Gulfanyard con nosotros? Vamos a marchar entonces. Hola mujer. ¿Qué te pasó? A la mujer le pregunto, ¿qué le pasó? ¿Tiene un golpe en el lado derecho? ¿O algo? ¿Hacele algo, por favor? Dice, vamos, ¿estáis aquí? ¿Pues ya fuisteis tú? ¿Quién le hicisteis algo a la mujer? No, 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 no. Creo que no vamos a ir a las naves, ¿no? Sí, no vamos a ir a las naves. Vale, cortamos los piribón. Apagamos. Vale, vamos a ir recogiendo... Pasa que a la... Al ir a la nave hay que cortar el directo y hacer otro. Sí, nos pilla mejor. Sí, vale. Vale, hay que no pilla... Vale, invoquemos... En los aparatos. Y nos vamos a las naves. Espera, Pedro, espera. Vamos a ir a la nave, porque allá afuera sigue habiendo aire. Sí, sí. No vamos a poder ir. No vamos a poder hacer lo mismo. Vale, echarnos de atrás. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Bueno, pues hemos intentado lo que más podido aquí en este lugar, en esta estación. No sé si con un futuro volveremos o no volveremos. No lo veremos. Ya lo veremos. A ver, cada vez que venimos, no están todos los sitios más despertados. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Bueno, Pedro, tú has vuelto a tus orígenes. Sí, fue de donde empecé. Empezaste aquí con nosotros, un ministro como invitado. Ahí está. Y a raíz de la investigación que hicimos aquí, fue cuando ya empezaste a venir más seguido con nosotros por el grupo. Ahora, yo creo que en la que va a quedar parte de la nave es donde creo que aún más está ahora. Sí. Es más interesante. Vamos, esperemos que la otra vez cuando tuvimos, encendemos el detector de la nave. Sí, hubo más actividad allí en las naves. Vamos a ver qué es lo que ocurre ahora. Así que, sin más que decir, nos vemos dentro de cinco minutos, ¿vale? Sin más que decir, muy buenas noches desde la estación abandonada de tren. Buenas noches. En cinco minutos volvemos, ¿vale? Que vamos a las naves y hay que cruzar vías y de todo. Nos esperamos a la vuelta.